Cambiaste mi vida y yo ya no puedo vivir sin ti. Te necesito, bebita. Nunca hemos ventilado nada respecto a nuestra relación. Como tú dices, es muy sólida ya muchos años y somos muy unidos. Jorge Corrales rompe el silencio al supuesto amorío de Kika Edgar con Humberto Zurita. Luego de que hace unos días una conocida revista de México diera a publicar en una de sus ediciones el supuesto romance que había empezado en las grabaciones entre el viudo de Christian Batch y la actriz Kika, la revista incluso aseveró que el actor había pensado en retomar su vida amorosa. Es el ex integrante de Playa Limbo y esposo de la cantante quien comenta cómo es que tomó tales afirmaciones. O sea, nos reímos juntos, la verdad es que pues es un invento, entonces lo platicamos obviamente como una broma. Pues mira, no está padre que te toquen en una portada así, pero bueno, ya nos dio risa porque qué más haces. Corrales aseveró que en ningún momento desconfió de su esposa, pues conoce a la mujer con la que se casó. Nunca hemos ventilado nada respecto a nuestra relación. Como tú dices, es muy sólida ya muchos años y somos muy unidos. El ex tecladista del grupo Playa Limbo opinó acerca de las imágenes que utilizaron para ilustrar esta nota, fotografías que fueron sacadas de escenas que hicieron los actores durante el rodaje de la serie, en la que por cierto, son pareja. Sí, bueno, pues es que había que hacer una historia, ¿no? Entonces para hacer una historia hay que ponerle algunos tintes de cosas reales, que claro, pues supuesto que se han besado en la serie, ¿no? Con respecto a dicha noticia fueron sus hijos quienes reaccionaron al respecto, a los cuales no les quedó de otra que responder a la prensa. Los actores se encontraban en el desfile que se dio a cabo el pasado fin de semana con motivo del orgullo LGTBI. Ah, no, de eso no sé. ¡Muyas! ¿Te gustaría que tu papá volviera a enamorarte? Pues quién sabe, eso ya es algo de él. Nosotros ahorita estamos celebrando, nos estamos... Las vemos, nos reímos y vamos a lo que sigue. No le pensamos ni un minuto más. Cambiaste mi vida. Y yo ya no puedo vivir sin ti. Te necesito, bebita. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal!